¡Mmm! ¡Oh, oh, oh! Evidentemente. No puede ser de otra forma. Tengo para hacer un tercero ya, es ridículo esto. Espero que no haya nada más por aquí abajo porque no creo que vaya a golismear mucho más. Creo que no me he saltado nada. O eso espero. Y ahora si podemos subir arriba sin escoñarnos... Bien, nada más. Entonces, si me siento aquí... No, no, no pasa nada. Madre mía, tocón de madera aquí, súper descarado. Vámonos. Debería ir a la tienda ya. ¿A dónde he venido? Vamos a volver a donde estaba. El robot... Vale, aquí había osos salvajes. No hay... Voy a terminar de explorar esto, a ver si consigo encontrar la tienda. La tienda todavía no la he encontrado y creo que estoy yendo a donde no le voy. Pero sigamos. Es más, debería ir a la tienda lo primero. Mapa. Dime dónde estoy. Eh... Bien. ¿Hay algún sitio donde me ponga tienda aquí? Espero que sea por aquí. Espero que ir a la X... Me lleve también a la tienda porque me gustaría ir a la tienda. Perdón, ahora me he saltado, ¿no? Uh... Ven, ven conmigo. ¿Tú otra vez? Deja de transportarte y madre mía qué cantidad de pasta hay por aquí. Mierda, vídeo. Ah, coño, ¿eh? ¿Eres tú? ¿Me mirando? Tal vez deberías intentar llegar a ti. Hay muchas otras personas en esa tienda, además de tú. No. Just now. In the woods. No. It must have been something else. You don't smell like pond scum. Nice. You should write greeting cards. There was some sort of shadowy being out there. Lurking. Watching. I know of only one creature who fits that description. It likes to hide in dark places, silently watching unsuspecting children from a distance. Really? ¿Quién? Tú, tree sitter. Ja, 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 ja. Uh, vale. Ehm... Por lo visto... Ha visto una sombra por ahí espiándole. También puede ser el chiquillo este con casco de... De astronauta, pero... Uh, tira aviones. Yo creo que dan a entender de que... El chiquillo este es un poco psicótico. Buenas. Eso parece divertido. Es trabajo. Estoy testando un diseño de aerospatía aeroespacial. Vale, el loco de la tecnología aeroespacial por algún motivo. Está probando un... Y dice... Oh, esto parece divertido. Parece que está tirando un avión de papel con antenas. Y dice... No, es trabajo. Estoy probando un nuevo prototipo de no sé qué movidas, le ha llamado. Voy a robar todo el dinero que hay por aquí que nadie más ha visto por algún motivo. Hola, a nivel gratis. No quedarse atascado va a ser una buena idea. Puedo... Puedo entrar aquí tranquilamente. Venga ya. Quiero eso. No me lo pongáis fuera del rango justo, cabrones. Entra por la ventana. Alguna forma habrá que entrar por arriba, imagino. Debería hablar con el vedel. Seguro que hay alguna otra cosa que hacer. En teoría, en teoría las rocas, las puntas de flecha que sacamos del suelo, están enterradas. Dicen que son de un cementerio indio que enterraban las puntas de flecha. Los chiquillos, fantasías suyas. Y el vedel les ha dicho que son... ...fragmentos de meteorito. Con energía psicotrónica de esta superguay. Con energía psíquica. Pero que estaban enterradas. ¿Pero por qué estaban en el techo? No puedes enterar las cosas en el techo. Bueno. La pregunta ahora es... ¿Cómo salgo de aquí? Vale. La mesa está convenientemente situada. Perfecto. Lástima no se puede hacer para el grupo de los árboles. ¡Hola viejo! Perdón, señor Ranger. Pero estoy buscando el labo de Sasha 9. Bueno. Bueno. Incluso si se conocía donde estaba. Y si estuviera aquí. Y si estuvieras muy, muy cerca ahora mismo. No deberías estar enfocado aquí. Este bosque está fuera de los límites. ¡Ahora ven! Señor Ranger, ¿sabes dónde está el laboratorio secreto de Sasha 9? Y dice... Bueno, aunque supiera dónde está. Y aunque estuvieras muy, muy cerca de él. Y... Y eso, este bosque está fuera de los límites. Así que vete. O sea que sí. Está básicamente por aquí. Estar en el bosque. Un momento. Llámame paranoico. ¿Pero será esto? Sí, sí. Es definitivamente esto. No. 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 No acercarme a ellos. Nunca más o ninguno de los dos. Eh. La una creo que ve a... Tiene un novio invisible. Y el otro sigue explotando cabezas. Han tenido dos conversaciones distintas a la vez. Deja de talalear y decir cosas. No. Estoy fuera del rango, cabrona. Un poco difícil de introducir la conversación Creo que tiene un novio invisible Pero a la vez tenía el otro novio este Que se llama James o algo así Malditos osos, no me mires No Estoy robando nada de nada Nada en absoluto Cogelo y huye Antes muerto que no coleccionarlo todo Que le den a los osos Uh, espérate, otro objeto de estos De búsqueda, no, es una piedra Algún puzzle habrá que hacer después O ahora tal vez, pero vamos Que el Que la una estaba Que si tenía un novio invisible pero a la vez estaba con el otro Y dice, ah Si solamente Nils, eh, eso era un objeto Creo, eso era algo Mosal No te estoy vigilando No sé, ha empezado con una conversación De que si el otro Dice, bueno, sí, mi novio Hace que mi corazón explote, no sé qué Y dice, ah, yo explote la cabeza de uno una vez Voy a dejar de hablar de la conversación Se ha casado hace media hora Y eso creo que no lo voy a poder conseguir Lo cual es una lástima Madre mía, qué cantidad de cosas para coleccionarlo Uh, mío Pluma de cuervo Demasiadas cosas que conseguir Esto, esto no sé Hay osos Hola Osos Oso, no Oso dándose un baño No Bien Esto es grande Entrando a la No, vale A la casa de Creo que era Al puerto Creo que habrá una especie de puerto Habrá algún lago Siempre hay lago en estos campamentos de verano Vale Voy a ver La siguiente parte Deja de atajarte con la lámpara Voy a ver la siguiente parte de la historia Y supongo que cortaré por aquí Porque entre que Hoy he estado por no hacer el labestream Porque ha habido muchos problemas Al final he decidido hacerlo Eso siguen a lo suyo Un momento Ese, ese no es ¿Quién es ese? Creo que están torturando a alguien Lo cual es bueno Pero Siempre que no sea yo No, no, no No escales No hace falta No, no, no No has oído nada Estás aquí para recoger las cosas No hay baño Alguien, por favor, ayuda No hay baño aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Uh, parece un Parece alguna estación meteorológica De algún tipo Voy enseguida Deja de llorar Si te calma Creo que no he dejado ninguna cosa más Que coleccionar por aquí No No te calma A mí me calmaría ¿Cómo? ¿Cómo se supone que se entra? La violencia siempre es la respuesta Vale Ah, entiendo El botón era eso No 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 Es un Tango de depresión sensorial Tango de depresión Herméticamente Metafísical Hotbox Esa 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 Guau Vale Primero he visto cosas que coleccionan aquí fuera Deben ser coleccionadas antes de continuar Vale Ahora Más cosas que seleccionan aquí arriba El Esta parte sí que era turbia Esto es una cámara de Lo que no sabe traducir es una cámara de 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 aislamiento Dicen que para aumentar los poderes Tengo Tengo para otra ya Madre Madre de Dios ¿Qué tengo para hacer cuatro? Voy a plataformear Uff No llego Pensaba que estaba más cerca de lo que estaba Es una cámara de aislamiento Estas cosas se prohibieron yo creo Me parece En la vida real Y el profesor Dice que no lo metió allí Le metió Le metió El pelirrojo este El zanahorio Le metió ahí ¿Qué plataformeo puedo hacer Para coger eso de ahí? Antes de que me vuelva loco yo Y me tengan que ingresar en el campamento este Junto con los otros chiquillos Hay cosas Que debería coleccionar Y están ligeramente fuera de mi alcance No lo soporto Ah bueno Y ha venido el ruso Diciendo que si ha visto al oso Porque se sigue a su rollo El resto de cosas se la refan Finflan totalmente Nada más que está con lo suyo Cada loco con su tema Y me voy a tener que meter aquí dentro ¿Verdad? Ah Uno de los botones Esto está colchado Ah El botón va a hacer entrar A la cámara secreta Y Madre mía A ver Bueno Lo del oso Dice que El pelirrojo no debería meterse Con gente más pequeña que él Solamente con Igual o grandes ¿Has visto al oso Que debería tener Que tiene piel en lugar de De pelo? Dicho que no Y yo sí que he visto A todo el resto de osos A ese no Pero al resto sí Si ese es especial El que no tiene pelo Va a ser jodido Usa el botón Usa el botón ¿He perdido el botón De alguna manera? Eh Úsalo ¿Por qué no puedo usar el botón? ¿Dónde está mi botón? ¿Mi querido botón? Que llevaba en la mano Todo el tiempo Y Y de repente lo perdí ¿En qué momento He perdido el botón? Porque yo lo he de usar Y esto pasa de mi culo Está diciendo Llámame loco Creo que el botón Va aquí Ya Sé que el botón Va ahí Por eso precisamente Estoy dándole al botón De usar Encima Y mi botón Y mi querido Y delicioso botón No hables contigo mismo Anda Claro que te llamo loco Todos los de este campamento Están locos Sobre todo tú Eh Me falta un botón Un botón Que antes tenía Y ahora no tengo Y eso es malo Vale No sé No sé qué ha ocurrido Con mi botón Han respawneado Las cosas de coger O sea que son infinitas Son colección A todas las que puedas Y flotar en el aire Eso es bueno Pero Uff Pero Me falta el botón Eso es malo Uff Cosas que coleccionar Voy a tener que cortar aquí Entonces O sea Iba a cortar aquí De todas formas Pero Quería haber cortado Con el botón en la mano Ahora no tengo botón Antes de cortar Voy a volver Oh esto parece Plataformeo ¿Verdad? Solo si lo haces bien Voy a tener que volver A mi Al principio A ver si encuentro el botón No sé qué ha pasado con el botón ¿Me lo quitaría el oso Cuando me pegó? ¿Es una cosa que puede ocurrir? Cuando te atacan ¿Pierdes el botón? Oh Dios Por Dios Botón Estate por aquí En alguna parte No quiero meterme Contra el oso ¿Alguien sabe si te pegan? ¿Pierdes el botón? Otro oso Como tío Tío macho ¿Lo has enterrado En algún sitio Desgraciado? Como si lo viera No toques No toques Los osos Con poderes psíquicos Es Demasiado ya Para el cuerpo Me estoy saliendo Creo que he cambiado de zona ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? He vuelto al parking No sé ni cómo ¿En qué momento Perdí el botón? Por aquí creo que ya no Llevaba el botón en la mano A partir de que pasé de ahí Ya no tenía el botón ¿Qué ha ocurrido con el botón? Decídmelo Tengo en el inventario Es que creo que no va el chat Que es lo mejor de todo O sea que no puedo preguntar Volveré al principio Tengo botón Necesito el botón He perdido el botón Y no sé dónde está No Tenemos un problema Que esperemos que se haya solucionado Mágicamente El próximo día Voy a cortar aquí Rezaré lo que sepa Para que el botón aparezca Ese botón lo debería tener Estaba en la mano todo el rato Mira mi botón Y luego en cuanto cambié de zona Ya no había botón Voy a culpar al oso Sí, creo que podemos culpar al oso Estaremos bastante seguros Culpando al oso Vale Tengo que cortar aquí Va a ser Mierda Un segundo Ah, eso explica muchas cosas Tenemos un sistema A lo A lo point and click Tenemos un sistema de inventario A los juegos de De ratón De 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 aventuras clásicos Eso no lo sabía Tenemos un inventario Buenas noticias Por eso llevamos el botón aquí Botón, 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 botón Ahora todo tiene sentido Hostia, puedo hacer cosquillas Cosquillas Vale Ahora sí que vamos a cortar Por lo menos con la seguridad de saber Que el botón sigue con nosotros Eso está bien Menos mal Madre mía que No lo sabía No sabía que teníamos botón Así que Guardemos Y vayámonos de aquí Vale Nos vemos Entonces El Próximo Día Ya digo Esta semana no le voy a stream La siguiente Creo que cae en día 6 o 7 O algo así De la semana De julio No me acuerdo exactamente Pero vamos Dentro de dos semanas Continuaremos ya con esto Sabiendo más o menos Lo que hay que hacer Creo que ya he explorado casi todo Habrá que explorar un poco más Pero Nos vemos El Nos vemos el próximo día Nos vemos el viernes Con el siguiente Ya digo Con el final de Baño Kazuy Y terminaré Y seguiremos con Psychonauts Hasta entonces Y esperemos que Twitch Vaya bien Y no me haga lo de esta semana Problemas técnicos Bueno venga Hasta luego Y no me haga lo de esta semana Y no me haga lo de esta semana Y no me haga lo de esta semana